Bueno hermanos, estamos aquí al frente del estadio Huachicona de Yumbo, el estadio así se llama, ojo ese nombre, Huachicona, el estadio de aquí de Yumbo. Les voy a contar cómo llegué a ser de la iglesia pentecostal, les voy a contar mi testimonio, nunca lo he contado aquí en el canal, nunca se lo he dicho, y aquí se les voy a contar cómo llegué a ser de la iglesia pentecostal, cómo llegué a la iglesia pentecostal. Aquí se les voy a contar, dale. Bueno, mientras vamos caminando por aquí, esta es la avenida principal, esta es la vía panamericana, esta es la vía que une desde el norte de Colombia hasta el sur de Colombia, así se le llama la vía panamericana. Les voy a contar mis hermanos, cuál fue o qué me llevó a mí a llegar a la iglesia pentecostal. Yo fui criado desde niño, fui criado desde niño, como en el camino del Señor, me llevaban a la iglesia adventista, mi abuela me llevaba a la iglesia adventista. Ahí les voy mostrando jumbo, como es jumbo por esta parte aquí, esta parte de afuera, este es el estadio. Uy, estas esculturas están bonitas, tenemos unas esculturas bonitas aquí, ahí les voy contando, miren. Entonces, pues yo fui criado en la iglesia adventista, la iglesia adventista del séptimo día, y muy niño, a mí me llevaban a la iglesia y me acuerdo tanto. Tan bonitas estas, estas, estas pinturas, tan bonitas, tan bonitas. Ahí está, ahí está, dice, jumbo, jumbo. Bueno, entonces, me llevaban a la iglesia adventista de niño, y mi abuela, que se llamaba Rosa Arana, me llevaba a la iglesia adventista. Y yo, la verdad, mis hermanos, me enamoré del Señor allá, me enamoré de una manera muy preciosa, le cantaba al Señor. Siendo un niño de cinco, seis años, evangelizaba, me iba a evangelizar, me metí a las cantinas en Dagua Valle, Dagua. Me metí a las cantinas, dice que evangelizar, un niño que medio sabía leer, pero evangelizaba, Cristo ama, Jesús te ama. Bueno, me metí a las cantinas, la gente admiraba, de cómo yo evangelizaba. Murió mi abuela, murió mi abuela cuando yo tenía aproximadamente entre 10 y 11 años, murió mi abuela, y nunca más, nunca más volví a la iglesia, nunca más volví a la iglesia, perdón, a la iglesia adventista del séptimo día. Mi abuela nos visitaba, en ese tiempo yo vivía en Buenaventura, entonces mi abuela iba a Buenaventura y nos visitaba, y estando viva, ¿no? Lógico, nos visitaba, y me llevaba a la iglesia los días sábados, ¿me acuerdo? Porque ustedes saben que los sabatistas guardan el día sábado, entonces el día sábado nos íbamos a la iglesia. Cuando muere mi abuela, yo verdaderamente me olvidé por completo de la iglesia, me olvidé por completo de la iglesia. No volví nunca más a la iglesia, pero algo me quedó en el corazón, algo me quedó, y fue que sabía que Dios, Jesucristo, vendría y juzgaría a los vivos y a los muertos. Llegado el tiempo, salí de Buenaventura, me vine para acá, para Yumbo, me vine para este pueblo colombiano, me vine para acá, para Yumbo. Y mucho tiempo después, yo tenía más o menos 30 años, 30 años, imagínense, pasaba por este lugar todos los días, camino a mi trabajo. Imagínense, a los 30 años pasaba yo camino a este lugar, en este lugar, aquí vamos camino donde yo trabajaba anteriormente, y este lugar es el cementerio, este lugar es el cementerio, aquí es el cementerio de Yumbo. Yo pasaba todos los días por aquí, pasaba a pie, pasaba a pie y algo me decía dentro del corazón, algún día, yo he de estar en este lugar, y me voy a condenar. Eso decía, sin exagerar, todos los días que pasaba por aquí decía, algún día yo voy a estar en este lugar. O sea, muerto, ¿no? Lógico, vamos a ver el cementerio, y me voy a condenar. Entonces, yo, rumbo a mi trabajo, mi trabajo era seguridad, seguridad privada, también hacía escolta, y varias veces, la verdad, me vi, me vi muerto, este es el cementerio de aquí de Yumbo. ¿Dónde está tu papito? ¿Dónde está? Bueno, aquí tenemos enterrado al abuelo, a mi papá que me recibió aquí en Yumbo. Bueno, es el cementerio, ¿no te acuerdas? Tenemos enterrado al abuelo, mi padre, el papá de mi esposa, murió de COVID, y aquí está el enterrado, aquí, por aquí. ¿Sí está? Pues, todos los días pasaba yo rumbo al trabajo, por aquí decía, me voy a condenar, me voy a condenar, me voy a condenar. Pero nunca, 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 nunca fui a la iglesia, no me he dado por ir a la iglesia sabiendo que hay un juicio de justos e injustos. Nunca me dio por ir a la iglesia, pero sí sabía que me iba a condenar. Tenía dentro de mí ese temor, tenía dentro de mí ese, esa, esa, ¿cómo se dice? Ese miedo de que algún día iba a estar en este lugar. Y ya después de muerto, la Biblia dice que solamente hay esperanza para el que vive, solamente hay esperanza para el que vive. Pues, esto, siempre retumbaba en mi corazón, una vez escoltando, casi nos estrellamos, me vi muerto en esa ocasión. Una vez también trabajando en la vigilancia, tuve que enfrentar a ocho delincuentes, ocho delincuentes armados, me vi muerto. Bueno, y fueron varias las ocasiones en que me vi muerto, sí, me vi muerto y siempre dije que me iba a condenar por eso. Ya les voy a mostrar el sitio donde trabajaba y les sigo contando la historia. Bueno, el lugar que, donde llegaba a trabajar, el lugar donde llegaba a trabajar, es este que se ve al lado, allá atrás, ahí lo están, le están tomando. Ese lugar se llama Ecopetrol, es una empresa que es del Estado, trabajaba yo allí como guarda de seguridad, en una empresa de seguridad. Y allí venía yo todos los días, ahí pasaba desde mi casa por el cementerio y llegaba a este lugar. Pero siempre que pasaba por el cementerio, en mi corazón, siempre estaba la idea de que me iba a condenar, algún día me iba a morir, sea por causas naturales o sea por causa de la profesión. Ya la profesión de seguridad aquí en Colombia es bastante riesgosa o la delincuencia. Salvo por cualquiera de las causas, algún día iba a llegar al cementerio. Un día, estando trabajando allí, llegó un hombre, un policía. Los policías también toman, como esta es una empresa del Estado, Ecopetrol, también hay servicio de policía y hay servicio de militares en la parte de atrás. Estando yo allí, llega un policía y era de la iglesia Pentecostal Unida. Y comenzó a dejar su Biblia en el escritorio. Yo trabajaba en aquella portería que ustedes ven allí. Tómenme por favor la portería. En la portería, yo trabajaba en esa portería. Ese era mi lugar, ahí en toda la portería donde está, ahí se hace el guarda. Entonces yo dejaba, él dejaba la Biblia, una Biblia muy vieja, la dejaba allí en ese sitio. Dejaba su Biblia allí y la verdad se los digo, a mí me molestaba mucho. A mí me molestaba mucho que él dejara su Biblia. Yo era un hombre muy, la verdad, muy malo, muy impaciente. Odiaba a mi semejante, odiaba al prójimo, lo odiaba. A pesar de tener conocimiento de Dios. Conocimiento que todo el mundo tiene, ¿ya? Pero odiaba mucho al prójimo. Entonces a mí me fastidiaba que este señor dejara su Biblia en mi escritorio. Decía yo que era mi escritorio, me molestaba mucho. Y un día dije, ah, este evangélico, ¿qué querrá que yo lea esta Biblia? Dije así y la verdad una noche llegué a trasnochar y una noche leí la Biblia. La Biblia que él dejó, la saqué y la leí. En un texto de Juan que decía, o el Señor Jesús dice por medio de ese texto, dice que las palabras que él no vino a juzgar al mundo. Él no vino a juzgar. Porque hay alguien que nos juzgará, dice ese texto. Por ejemplo, las palabras que yo os he hablado, ellas os juzgarán. Cuando entendí eso, mis hermanos, eso me cayó como un balde de agua fría. Eso me cayó como un balde de agua fría. Escuchar esas palabras del Señor. Que las palabras que él hablaba son las que nos juzgaría. Y me recordó el cementerio e inmediatamente dije que yo tenía que tener un cambio en mi vida. Ese día, o un día, no me acuerdo, este señor no duró mucho. Vamos conociendo por aquí un poquito más de Jumbo. Este señor no duró mucho aquí. Y esta es la vía férrea, la vía férrea al ferrocarril. Que dicen que están, van a rehabilitar. La entrada de Jumbo, muy bonita. Esta es la entrada de Jumbo. La entrada al pueblo. Que para allá es Cali. Para allá, para allá, este a la vía Cali. Esta es la entrada al pueblo de Jumbo. Entonces, un día este señor, este hermano, ya hermano. Comienza a hablar conmigo. Y la verdad, no aguanté más lo que tenía en mi corazón. Ese deseo de Dios, ese deseo de salvación. Y mi madre anteriormente, hacía muchos años, me había confesado algo. Y ella me dijo que yo de niño fui ofrecido a Dios en la iglesia pentecostal. Y por eso ese deseo tanto de mí, de querer acceder a la salvación. Y ese día, abrí mi corazón y le dije a este hombre que yo había sido ofrecido a la iglesia pentecostal de niño. Que había asistido en algunas ocasiones. Bueno, comencé a hablarle acerca de Dios. Y él comenzó a abrirme también las escrituras. Comencé a decirle que mi afán de ser salvo comenzó a abrirme las escrituras. Y él me dijo esas palabras. Me dijo, hermano, mire, yo siempre he orado a Dios de que Él me lleve donde alguien le necesita. Y veo que aquí el necesitado es usted. Y de verdad se los dije, o se los digo, desde ese día que hablé con este hombre, le entregué mi corazón al Señor. Eso hace ya 22 años va a ser, va a ser 22 años la edad que tiene mi hija, mi segunda hija. Ese día hablé con él, no me llevó a la iglesia, no me invitó a la iglesia, yo fui por mis propios medios. Ahorita les voy a mostrar la iglesia donde llegué. A mí nadie me llevó a la iglesia, yo solo fui. Ese día él me habló, me mostró en la Biblia el deseo que Dios tenía de salvarme. Y de ese día decidí asistir a la iglesia pentecostal. Estar en la iglesia pentecostal. Ir a la iglesia pentecostal. Entregarme al Señor en la iglesia pentecostal. Porque el Señor, yo de niño fui ofrecido al Señor allí. De niño fui ofrecido al Señor. Y el Señor me estaba llamando, sentía eso en mi corazón. Entonces, ese día, eso fue un, si no estoy mal, fue en un enero del año 2000, 2002. Enero del año 2002. Fue eso, un enero del año 2002. Ese día, si no estoy mal, fue como el 22 de enero del año 2002. Ese día le entregué mi corazón a Jesucristo. Y, ese día hice algo. Y fue, irme a la iglesia. Les voy a mostrar cuál fue la iglesia. Inmediatamente me fui para la iglesia. Y les voy a decir allá qué hice. Ya vamos a llegar allá y les voy a comentar allá. Qué fue mi reacción allá. Mire, esto es unos, esta señora que vemos allí. Es una señora que vendía arepas. Aquí en Colombia se le llama. Ahí tiene como en la manito, tiene, está amasando unas arepas. Son gente. Ahí ya sí reconozco quién es. Vendía aquí en un parque, vendía arepitas. Están pintando así todos los muros aquí en Yumbo. Muy bonito este mural. Muy bonito. Bueno, ya vamos a ir para la iglesia y les voy a comentar allá qué fue lo primero que yo hice al llegar. Bueno, como les venía diciendo, en conversión, cómo llegué a serpente costal. Este día, si no estoy mal, un 22, 20 más o menos, de enero del año 2002, llegué aquí a la iglesia central de Yumbo. La iglesia que queda aquí se la voy a mostrar. La iglesia central. Voy a pasarme para el otro lado. Mostrarles lo que es la iglesia central. Aquí llegué, estaba de pastor, ya descansó, partió con el señor, hermano Luis Varela. Luis Varela estaba aquí. Y ese día llegué aquí a la iglesia pente costal, la iglesia central de aquí de Yumbo. En ese tiempo, hace 30 años, solamente existían tres iglesias aquí en Yumbo. Esa es la iglesia central, ahí la tenemos. La iglesia central, ahí está. Iglesia pente costal, unidad de Colombia. Señor, una fron bautismo, Efesios 4.5, Central, Yumbo. Ese día llegué aquí, ese día 20 de enero. El 20 de 2002, llegué a este lugar. Les comento que escuché el culto, pasé adelante y lloré. Lloré mucho. De sentirme, primeramente, culpable, pecador. Pecador. De sentir que, de verdad, necesitaba de ese Dios maravilloso. Necesitaba de ese Dios amoroso. Llamado Jesús. Y, desde ese día. Ya hace 22 años, estoy en el Señor. A los seis meses, de estar aquí. Seis meses de estar ahí en la iglesia. El Señor me revela la unicidad. A los seis meses. La verdad, no sabía nada de unicidad. Venía de la iglesia autentista. Y, orando. Orando. Y, siempre me gustó, o me gusta leer la Biblia. Entonces, orando, le dije yo al Señor. Le dije al Señor los siguientes. Ese día. Hace, después, seis meses después. Como les venía contando, seis meses después. El Señor me revela la unicidad. Porque yo no entendía nada de unicidad. No entendía. Para mí, todas las iglesias eran lo mismo. Yo venía de la iglesia autentista. Este hermano. Me habla y me compuja el corazón, de verdad. Siento esa necesidad de venir a la iglesia. Vengo a la iglesia. Me entrego. Lloro. Reconozco que Jesucristo es mi Dios, mi Salvador. Reconozco que necesito de Él. Me entrego al Señor. Y, a los seis meses. Orando. Le digo yo al Señor esas palabras. Señor. Unos dicen que usted es tres. Es decir, los trinitarios. Porque yo vengo de una iglesia trinitaria. Otros dicen que son dos. Los balistas o militarios. Y otros dicen que usted es uno. Que son los unicitarios. Otros dicen pues que usted es uno y medio. ¿Quiénes son? Los testigos de Jehová. Entonces llego y estaba orando. Estaba orando precisamente en el lugar donde estaba trabajando. Porque seguí trabajando en el servicio de seguridad. Estaba orando allí. Y al levantarme de orar. Escuché una voz. Que me dijo. Lea Isaías 43.10. Escuché esa voz. Lea Isaías 43.10. Yo estaba leyendo. Y seguí leyendo. No hice caso a la voz. Seguí leyendo. Seguí leyendo. Seguí leyendo. Y vuelve la segunda vez. La voz un poco más. Más. ¿Cómo decirlo? Más. Más fuerte. Así como en modo de regaño. Me dice. Lea Isaías 43.10. Ya vi que eso no era producto de mi cabeza. No era locura. No estaba pensando. ¿No? Vi que de verdad. Alguien estaba hablando. Y leí Isaías 43.10. Que dice. Vosotros son mis testigos. Dice Jehová. Y mi siervo. Que yo escogí. Pero es para que me conozcan. Escuché bien. Me conozcan. Crean y entiendan. Que yo soy él. Antes de mí no fue formado Dios. Ni lo será después de mí. Yo yo Jehová. Y además de mí no hay quien salga. Ese día le di gracias a Dios. De que el Señor me haya revelado la unicidad. Yo ya había leído la Biblia. Estaba leyendo la Biblia. Y sabía muy bien que el siervo era Jesús. El siervo de Jehová. Isaías 53. En el libro de Mateo. También cuando el Señor cumple. También cuando el Señor cumple la. La. La profecía. De aquí mi siervo. Mi escogido. En Mateo también está. Entonces sabía que Jesús era el siervo. Y. Cuando leo Isaías 43.10. Vosotros son mis testigos. Dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí. Ahí está hablando Jehová. El cual es el padre. Y el siervo. Y mi siervo. Que es Jesús. Pero es para que me conozcan. Escuche bien. Me conozcáis. Creáis. Y entendáis. Que yo mismo soy. Cuando leí eso. Y dije. Y dije. Gloria a Dios. Jehová. Es el mismo siervo. Jehová. Es el mismo salvador. Jehová. Es el mismo Jesús. Desde ese día. Mis hermanos. Me dediqué a predicar. Esta verdad tan grande. Desde ese día. Desde ese día. Y. De verdad. Agradezco a Dios. Por haberme revelado. Su nombre. Haberme revelado. Su doctrina. Tenerme en la iglesia. En la iglesia verdadera. La iglesia del nombre. En la iglesia verdadera. Y tenerme predicando. Desde ese día. Esta verdad tan grande. Y. De verdad. Así fue mi conversión. Mis hermanos. Así fue mi. Así llegué a la iglesia. Pentecostal. Y así. Escúcheme bien. Me hice predicador. Por. Revelación de parte. Del único y verdadero Dios. Así me hice. Predicador. Y de ese día. Ando predicando. En. Muchas partes. Después de eso. Después de recibir la revelación. Comencé a hacer escritos. Escritos. Y a regalárselos a las personas. A regalárselos. Amén. Y una vez orando. Viendo que. Evangelizando. Respondiendo las preguntas. Que las personas me hacían. Que. Cuando. Donde iba. Hablaba con las personas. Y las personas me hacían preguntas. Y les respondía. Con la Biblia. Viendo que eso daba resultado. Mucho. Resultado tremendo. Las almas viniendo a la iglesia. Entonces decidí. Hacer una oración. Y le dije al Señor. Que me llevara. A ganar. A que este. Este mensaje. Este mensaje. Fuese conocido. Por millones de personas. Que me llevara a millones de personas. A millones. Y gracias a Dios. Hoy lo estamos logrando. Estamos viajando. Por muchas partes del mundo. Primeramente. Gracias a Dios. Y gracias. A lo que los hermanos nos apoyan. Gracias a los que los hermanos nos ayudan. Nos colaboran. Para llegar. Ir. A muchos lugares. A predicar. Estamos predicando por las redes sociales. Por las redes sociales. Llevamos. Cerca. Bueno. Llevamos. Ya muchos millones de personas. Que ven el contenido. Y gracias a Dios. Por eso. Pero queremos seguir. Queremos seguir. Mi oración a Dios. Anteriormente fue que poder llegar a millones de personas. Hoy no ha cambiado. Hoy sigue siendo la misma. Quiero llegar a millones de personas con este evangelio. El evangelio. De Dios. Y del nombre del Señor Jesús. Quiero llegar a eso. Y mis hermanos. Gracias a ustedes que nos apoyan. Ya próximamente estamos para partir a Guatemala. Y El Salvador. Allá estaremos. A predicar. Vamos a enseñar por las calles. Vamos a enseñar por las casas. En las congregaciones. Y el que quiera dialogar conmigo. Allí. Me van a recibir. Bueno. Esta fue mi breve historia. Mis hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios parte. Comparte por favor. Y dale me gusta.